El presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, reaccionó con firmeza ante el proceso de desafuero anunciado en su contra por Erick Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. En una entrevista reciente, Moreno dejó claro que esta situación no le preocupa y la calificó como intrascendente, asegurando que su enfoque sigue centrado en su labor política. El dirigente priista afirmó que este asunto no le quita el sueño y minimizó las repercusiones mediáticas que ha generado. Moreno Cárdenas fue enfático al afirmar que siente estar siendo objeto de una persecución política debido a su postura crítica frente a algunas propuestas. Como líder de la oposición, mencionó que su voto en contra de ciertas medidas lo ha puesto en la mira. El dirigente del PRI dejó en claro que el PRI seguirá evaluando cada iniciativa del Ejecutivo con el objetivo de apoyar a aquellas que beneficien a la población mexicana sin importar su origen partidista. Moreno reiteró que el PRI no es ni será un obstáculo para el desarrollo del país y que apoyará las reformas que considere adecuadas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Finalmente, el líder priista subrayó su compromiso con la democracia y con la construcción de un México más justo y equitativo, dejando en claro que, a pesar de las presiones políticas, su prioridad será siempre el bienestar del país.